¿Qué es la capacidad de concitar muchas ilusiones, muchas aspiraciones de personas que no se sienten representadas por los partidos convencionales? En eso se parece el asunto. Yo creo que, por suerte para Vox, no se dan aquí ciertas ambigüedades que en Ciudadanos se convirtieron en un problema al desaparecer como líder Albert Rivera. Hay liderazgos bajo los cuales pueden convivir opciones políticas que sin ese líder se enfrentan, y eso se vio muy claramente en ese partido. Esto no le pasa a Vox. Vox es un partido que tiene unas prioridades que todo el mundo comparte. Luego puede haber matices, claro que hay matices, habrá gente que se considere más liberal, a la otra que se considere más conservadora, porque no es una secta, es un partido político. Pero lo que no hay es, ¿cómo te diría? No hay una veneración al marketing político. Es decir, hay una cosa que veo aquí, donde estamos, que me complace mucho. Si un valor es incómodo defenderlo, y es impopular defenderlo, se va a defender igual. Si ese valor está amenazado. Tenga el coste que tenga. Si este partido no estuviera abierto a las ideas liberales, yo no cabría en una lista de Vox. Porque yo soy liberal y lo digo con toda la tranquilidad, lo sabe quien me ha propuesto estar aquí, y lo sabe todo el mundo, que soy liberal. Pero es que, de nuevo, buscar diferencias para la especulación es muy divertido, pero es poco útil en política. A mí ahora, el hecho de que yo sea más o menos liberal, que lo soy bastante, no me parece prioritario. Porque ahora lo que está en juego, lo que está sometido a una amenaza seria, un peligro real, son las reglas del juego. Es, en otro sentido de la palabra liberal, la democracia liberal. La democracia liberal no es algo ideológico, son las reglas del juego. Es lo que es cualquier democracia, de la Unión Europea, o Estados Unidos, o Australia. La democracia liberal, que todos entendemos que tiene unos requisitos que si no se cumplen, no eres un país homologable y tienes que corregirte. La división de poderes, un catálogo de libertades y derechos reconocidos por la Constitución, que goza de una especial protección. Pues eso, que no puede venir la policía a tu casa y llevárselte y que desaparezcas. Pues estas cosas, las democracias liberales, lo que decía Churchill, que la democracia es que se llama a las cinco de la mañana sea el lechero, el que llama. Bueno, pues eso es lo que está en riesgo en España. ¿Es importante tener soberanía alimentaria? Sí, ¿verdad? ¿Es importante tener soberanía energética? Sí, definitivamente sí. Bueno, pues España que va con el sanchismo más lejos que la propia Unión Europea, en su utopía, que siempre es distopía, toda utopía, cuando se quiere materializar, es distopía. España dice, no, además nosotros nos prohibimos explorar a ver si tenemos recursos energéticos nuevos. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Estas irracionalidades solo se pueden explicar si tú previamente has instalado unos esquemas que no son racionales y políticos. Son una religión de sustitución. El catastrofismo climático. Esa tendencia suicida de Europa a quedarse sin sector primario y lo que viene ahora, salvo que cambiemos las mayorías, que es la sustitución de la industria. Ahora van a hacer esto, pero con la industria, con el sector secundario. Pues hay que pararlo. Eso, insisto, solo se explica desde unos esquemas completamente irracionales, que además, mira, en el caso de que compráramos la moto entera, España emite el 0,7% de CO2 del mundo. Podemos ponernos como quieras. Si China no lo hace, que no lo hará. Si la India no lo hace, que no lo hará. Si Rusia no lo hace, que no lo hará. Y si Estados Unidos no lo hace, que no lo hará, no sirve de nada. Ya nos podemos cargar a todas las vacas de España porque echan metano. Ya podemos cargarnos toda la industria española. Y encima, nos prohibimos usar las nucleares. Que la propia Unión Europea ha considerado acertadamente que era energía verde porque no emite CO2. Aquí también nos la prohibimos. A veces que nos lo prohibimos todo, siempre para beneficiar a alguien, claro. Porque por debajo de la mesa España le compra más gas que nunca a Rusia, que figura que estábamos sancionándolo, ¿no? Y los productos del campo, pues a terceros países, los socialdemócratas o socialistas, que se han encontrado en posición de gobernar, como es el caso de Scholz en Alemania. Pues esto ya, claro, se olvidan del disimulo y del tal, porque son más responsables que Sánchez, que gobierna, pero sigue disimulando. Y dicen, oiga usted, esto no puede ser, no se puede mantener así. Sí, pero ¿qué estaba haciendo Merkel? Que figura que era la derecha. Pues metió un millón doscientas mil personas y entonces tuvieron que callar la policía y la prensa las violaciones de colonia. ¿Por qué? Porque, claro, porque eso va a generar xenofobia y va a generar racismo. Oye usted, ¿cuál es la verdad? Lo que se genere luego ya lo manejarán ustedes, pero no traten al pueblo como si fueran menores, como si fueran gente a tutelar. Porque ustedes cobran del pueblo y ustedes tienen que atender al pueblo. Entonces, si usted ha introducido un millón doscientas mil personas de golpe, porque ha tenido una visión, y esto provoca una serie de agresiones sexuales, no las oculte, porque esto es intolerable. Entonces, ellos consideran que lo intolerable, es decir, ha habido violaciones. De nuevo, ¿qué mundo es este? Pero ¿qué mundo es este en el que llaman ultraderecha a un partido que defiende el imperio de la ley? Y que defiende el cumplimiento de la constitución, la separación de poderes, la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, la interdicción de la arbitrariedad, el sometimiento de los poderes públicos a la ley y a la justicia. Esto es la ultraderecha, esto toda la vida ha sido ser demócrata liberal, la democracia liberal que conocemos. Entonces, ellos pretenden que ser demócrata es presionar a los jueces, amenazar a los jueces, que sea impune el que manda y su cónyuge, en el caso de que se metan líos, que si un juez la cita, estos, fango, fango, fango. Ya, pero vamos a ver, podrán engañar a muchos. Sí, yo entiendo que pueden engañar a muchos. Yo lo único que digo es que a la media España que no engañan, la media España a la que no engañan tiene derecho a que alguien le represente. Y ese alguien debe decir la verdad. Y no debe tener complejos. Y no debe tener miedo a que le pongan una etiqueta. Es que no es un rival político de Vox. Pero es que tampoco, o sea, no lo digo con ningún sentido peyorativo porque es un señor. Un señor no es un proyecto político. Esto es un proyecto político muy serio, con muchos equipos. ¿Se acaba de hacer esto? Lineal, la obtención de diputados y con un umbral, en fin, bajo, ¿no? Pues ha dado tradicionalmente opción a que gente que no tiene un proyecto político se presente a un parlamento donde se diseñan los megaproyectos políticos. O sea, se diseñan los esquemas dentro de los cuales se elaborarán los proyectos políticos nacionales de 27 naciones. Pues ya es usted, si esto es importante. Pero nosotros estamos en ese mundo, no estamos en el mundo de ir a encontrar un escaño. No pasa nada. Yo no me he peleado con Federico Jiménez de los Santos. Federico Jiménez de los Santos es un hombre que tiene una cabeza prodigiosa. Y muchísima memoria, muchísimos conocimientos históricos, literarios, escribe de maravilla. Es un gran polemista y no hay nada más que decir.